¡Suscríbete! Aprovechar esta situación tan bonita que hay en ti Vamos con tantas quests A ver que me toco el cable en el micro Y tal, así que lo que nos queda es hacer un puñado de cuestas por aquí Y demás Ya sabéis que esto no es de más historia que hacer Aquí están Digo, me faltan bichos Y es que están aquí los pobrecitos están aquí Sabéis otra vez ¿Esto qué hacía? Ahora un caster Eso, ok Hay alguna cosa que tengo que cambiar Como ya me he visto en otro vídeo de chupar Hay aún algunas, digamos, técnicas que tengo que cambiar de sitio Pero bueno Pero mola ver cómo parte ¿Cómo parte? ¿Qué ata con la mierda esta parte? ¿Qué hace así? Vale Mira cómo parte con la espada, eh Hombre, la espada también es que la tengo chitada De que la tengo chitada Que chachi Para que no recuerde nada Vale La espada es una Trilluan Sword Más uno Tampoco que sea tan chachi Que ya estaba al más 5 No sé por qué Y con ataque Puesto ahí Dale que te pego La otra espada que tengo Una Renewal Demain y una Gris World Del 46 Y tiene pues esto Pues poco ataque Oye pues Si tengo un ataque Podría poner un ataque, ¿no? Pues no tengo un ataque Se ve que no Pues se ve que no, papasito Vamos a seguir dandole caña a esto Y vamos a hacer lo que hemos venido que hacer Que es reventarlo todo Hacer rápidamente la quest Subir a 51 Así luego digo ¿Cómo es posible que un Templar no me haya reventado la puta cara? Así que nada más Así que viene un Templar bien manejado Y bien equipado De una puta máquina Me cago en la... En todo, de verdad Así Vale, 8 de 8 Eso por ahí Aquí ya no me queda nada Me quedan esto Los gritaritos de sal Con cuidadito de no caer en trampas Porque ahí hay trampa Ahí el suelo No, esto no es una trampa Pero hay por ahí zona que el suelo Como que te mete Y el suelo se hunde en tu pie Y acaba en una fosa Un poco hija de puta Porque hay mucho... Muchos bichos Y te matan Dicho de otra manera Que te putean claramente Bien Me falta por aquí Sal, cristal Cristal de sal Vamos a buscarlo Ahí hay Aquí hay trampa Es muy fácil saber si hay una trampa Vamos Si ves Que... Además Suele haber arena Y no hay bichos Hay nada más que un, dos, tres Que son dos, tres Que tocais aquí Así que me meto por aquí Y me aproximo Este viene Porque lo reviento Pasa nada Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Pero he puesto la voz en japonés ¿Vale? Así que el parche De japonés De la 4.9 Que tengo puesto En mi canal Funciona perfectamente Con la 5.0 Ya lo sabéis ustedes Señores Me va a atacar Bueno Muy bien Vamos También te voy a dar Vamos Uno ¿Qué me ha hecho? Bien Ese por ahí Vamos a seguir Que nos queda Un puñete de acuerdo Aquí nos queda Forest Horsair Y aquí nos queda Cramu Sailor Ok 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 Vamos a ir corriendo Con el de ello Me tiró el culo Que es el turbo Y esto no sé Si es un ítem O es Un algo En el caso El que me dice Eh vale Voy a hacer lo que es Son ítem Después ¿Cuántos son? 12 12 12 12 12 A ver si encuentro una zona Que haya Que haya Que haya Bastante juntito Para no otra señor Parguera Creo que por aquí había Ahí también había Creo yo O aquí al entero No hay No Por aquí Mira Es una trampa Porque sé yo que hay Un puñado junto Pero no me acuerdo ¿Dónde? ¿Dónde? Porque por aquí Donde hago la quest Del Del Resurgeon Y ahí también hay Pongo para allá Nos acercamos un poquito Y listo Si alguien por aquí Puedo aprovechar Y de paso Que mato A los Marrachos Estos Pues Ah Pues te he pillado Por todo esto Por todo esto He pillado Y este Que me ha asustado Hay que mirarlo Porque siempre es bueno Lo que suelta Y nunca se sabe Lo que pueden llegar a suelta Aquí hay otro Aprovecho Ya que mato esto Pues cojo Los ítems de estas cosas Y ya mato Dos pájaros en un tiro Es súper importante Tenerse en cuenta Muy bien El cabrón Se ha echado un escudo Aquí alguien matándonos También Porque ahí hay muertos Mismo lo acaba de matar Porque siguen ahí Son 15 y 12 Son 15 y 12 Me importa A la par Que mato Coger esto Para no Para no Para no Para no Descoordinar La quest Un consejo Que yo doy Siempre Tener Vaya Cuál A ver Sobrada Sobrada Menos pesado Hacer quest Y bueno Y Y Y La ni más rápido Sinceramente No Sé Es de lógica No 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 Si se va a echar El cabrón La mierda La El escudo Delante Vale Más 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 Conchita De esas Aquí está Yo sé que podéis Más conchita De esta Y lo suyo Le va Un A la par Todo 5 Sobre todo Lo que importa Es quitarme Todo en medio La conchita Esta primero Es lo que importa Aquí está Hablando en medio Porque esto hay mucho Pero conchita hay poca Lo bueno es que aparecen rápido Tomatil 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 Que te dan To la boca Aquí Debería de haber salido Ya la concha La concha De tu madre Que no ha salido aún No pasa nada Me mató a esto Más creo que era más atrás Creo que era más atrás Aún así Ve con Papu Ve con Papu Bueno Bueno No necesitaba Otra concha Se me ha dado la puta Voy a Toma 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 Qué mal Capitán soy Qué mal líder de legión soy Entro y no digo nada Vamos por ahí Vamos a seguir 712 Si ha salido este Tengo que salir por aquí la otra Ahí está Ok, esta 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 es la de antes Esta es la primera que he encontrado aquí En esta parte 912 Me faltan 3 Y los otros llevo también bien 5 Eh, no Esta, esta Escuché como que no le he visto antes 1012 Bien, bien, bien Voy a cambiar un poquito Al espadón Vamos a tomar el culo Eso feo Que yo soy de Luffy Aquí hay otra Vamos, ya acabo esta squad Ya he mirado con los piratas Y todo acabado Y subiré pues bastante Vamos, que subí Y luego Go to Inguison Aunque si puedo pillar un Dark Poeta Sería interesante grabar un Dark Poeta Aunque lo quiero dejar para Esto Lo quiero dejar para un directo Porque hay que Dark Poeta Es largo Y hay que hacerlo bien Y hay que pillar Pues eso Y creo que me está grabando La cámara raro Estoy viendo Estoy viendo aquí al lado Eh La pantalla Y parece que está La cámara grabando raro Espera un segundo Hola, hola, hola Me veo raro Me veo como una cámara rara Bueno Si veis que la cámara va mal Pues disculpa Vamos a ir de 12 Me queda matar mucho Dark Poeta Que esto es lo que menos lo estoy viendo ¿Vale? 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 Ah Muerto Vamos Me quedan dos Y... Muy bien 12 Y del otro 1 Ok 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 Vale Vale De estos 15 Ahora me quedan Estos Los Sailor Los Marinaros Me encanta la pala Porque así Eh De esa rarra Que mola No sé Como 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 Aplicarlo Y Eso Y su espada Es Es Tipo Espada Elástico Si fijáis Como la espada Se larga Y muera un pegote Vale 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 Me quedan Me quedan las cuales Que hay aquí abajo ¿Qué de qué? Ah Los putos Ah Los putos Que rubíes Bueno Entonces Se cerramos Yo lo que sé Con la entrega Toda la cueva Voy a subir Tela Telita Tela Y eso Importante Y esto Que hace Rector Vale Vale Me echo esto Me echo esto Y lo voy a dar Y estoy sin MP Lo que rubíes Lo bueno Que tengáis Amontonado Y va a hacer fácil Hacerlo Si es la cueva Que yo creo que es Ahí tendrán Acuérdate Matar Que rubíes Que la verdad No sé Como No se han extinguido Ya Y este Es que Es que Aquí hay alguien Ya matándolo Centurión Centurión y Watcher 5 y 7 Igual Ves Mira Aquí no sé Coger objetos La cueva Es rápido Toma ahí Toma ahí Toma ahí Ale Bueno Ahí Vamos Acá Guapo A ver Si me sale Una cosa Voy a intentar No sé No sé Voy a intentar Ven Con el templario Oye Ya Es fácil Simplemente Cancelar la animación Del ataque base Por una habilidad Que no tenemos Hitoria Si voy a intentar No sé Voy a intentar No sé Voy a intentar No sé Voy a intentar 5 de 5 y esto es lo otro vamos a entregar la cual y yo creo yo creo que con un poquito de suerte vamos a subir a 51 porque ya pinta podría seguir de sobra aquí si, podría incluso venir aquí aquí tengo más cual, veis 4 más y aquí tengo una más, que es finifósil pues una gilipollas, podría seguir aquí si podría seguir perfectamente haciendo cual incluso aquí hay cual y hay pero no ya ni que son ya me van a dar mucha cual y se va a subir perfectamente vamos a ir entregando a ver que tengo por aquí nada 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 que también hay cariño tranquilo 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 otra cual No No, porque voy a subir Digo que si uno quiere Mira, 8 millones Y siga con la energía de reposo Si uno quiere Se puede atar perfectamente Aquí que sube Atar 52 perfectamente Pero, ¿pa' qué? Mandado el Shinjin Shirt Counter Un Stump Oye, pues está bien, cortando un minuto Bueno, voy a hackear ahora mismo Y ya haré orden de quest ¿Y Atano? Ah, no, me queda Me queda, me queda, me queda Me queda, me queda Usida Transantum Entonces, Atano No, aquí tengo otra cual Pero ya nos vamos a tirar para Ya le van a dar por culo Sí Ya le van a dar por culo Pues sí, pues ya le van a dar por culo Tengo que sinceramente Que Pues hay un montón Que lo mismo me da Me da 6 kilómetros A ver, podría subir De activar Una historia De protector Asraele Asraele Eh Dice Lo difícil es determinar Con precisión La localización De El Spotted Alonco Que está en Surder La de Oncoaz Es decir En esta parte Aquí Aquí lo complicado Y hay que encontrar El activar De un Stone Que está por ahí Mimo si voy para allá Lo encuentro Pero ya me he venido No me da cuenta Esta cual la vamos a anular Porque si no vamos ya Ingrid son tonterías Y Bueno Eso Esa por ahí ¿Vale? En Girón Tengo todas las Que lo suyo Quitárselas Porque me van No que me preocupe Mucho espacio Pero a Girón Nos vamos a ir Ya Mirad Hay un montón Y a Girón Sinceramente Nos vamos a ir Todas son de Hidratu Y a Girón Nos vamos a ir Sinceramente Eso se quitan Y hacemos espacio Al montón de quests Que vamos a conseguir En Inquiso Porque en Inquiso Vamos a pillar quests Para aumentar Mira Platinum De Twin Draco Outrider Que podía haberlo hecho Perfectamente Como ya hemos subido Tontería Ete Tampoco La growth quest No se puede quitar Tener trascendente Ete A ver si consigo Hacerme un tarpoeta Que me La verdad que me gustaría Y este Hay que darse Auxida Que está en Saturn Y como vamos a ir A un Saturn Vamos a Saturn Ya está Luego ya vendré Toda mierda Tranquilo Saturn Scroll Vamos para allá Entregamos el DT Vamos a Inquiso A ver si me da tiempo Bueno a ver si me da tiempo Se me acuerde Inquiso Y en Inquiso Acabamos el video Y ya está Esto es Así de fácil No hay más que decir Hace calor En verano me da cuenta Que grabamos siempre Menos videos Porque Que la calor es tremenda Yo aquí no tengo puesto Aire en mi cuarto Soy pobre Como arena Todo día Y ladrillo Como desayuno Por eso soy pobre Pero en el caso Es que no tengo aquí aire Y hace muchísimo calor Ya se va notando Que va reflejando Un poquito Por la noche Pero aún así Hace mucho calor Tengo que ir A Usida A Usida Pero también Tengo que hacerme Este Río Amelie Elimita Que está Incluido el casino Vale Vamos a hacerlo bien Vale Mira Quién es Quién es mi amiga Usida Está ahí Vale Perfecto Vale Está en En Artisan Hall Artisan Hall Vamos a empezar Las cuerdas De Inguson Puesto que se empiecen aquí Vale Ya tira para allá Como me pillé de camino Pues ya matamos 5 mil pajarón Esto Pues lo cogeré también De New Training Para que me activen Cosa Blah 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 Venimos aquí Hablamos con la pava Esta Esta es Nitya Esta me la cojo también Vale Gracias Vale Muy bien Que estés Pesá Que te cae ya Que me siga hablando La puta boca no Bueno Lo he dicho Vamos a seguir Y vamos a hacer las cuerdas Para ir a Inguson Que hay que hacerla Para poder ir Bueno Para poder activar las cuerdas Inguson Que es importante La cuerdas de campaña Si no nosotra como una mierda Hacemos eso Y Después se pondré con la cuerdas Que he hecho Adentro vamos Y Virigod 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 Fandango Es allí Pero bueno Por cierto Como está Level 5 Vale Historia Jale Es normal Que esta gente Se salga y entre Es normal Eres muy feo Cabrón A ver Y le manda otro Bueno pues Estoy definiendo De clase A A que dárselo He dicho Dárselo Pues mira Por eso Os entrego ¿Por qué no? Bueno Vamos para acá No para allá Sino para acá Tengo La stick map Puesta Me falta La de 55 Me pone Vale Si Ya vine a cogerme la cuerdas Vale Por si acaso Que yo estoy muy loco Aquí me cuesta La de Que te da La del ninja Durante un tiempo Que la coge De la De la La prende Una gilipolle Una casa Y te doy El ninja La cogemos Y nos ponemos El ninja Y ahora Somos el ninja Así de fácil Oye Vamos a echarle Una Una foto A putele A pute Le digo yo Ha chupado Esta simonica No me digas que no Para que así Los ninja El mocho del ninja Ya lo dejan Como era Antiguamente Fijo Y nos mola El mocho del ninja El mocho del ninja No mola Porque se quedan Ya estáticos Como eran Antiguamente Podría que El ninja Le pusieran Pues Que se moviera Un poquillo Los hillos Que se iran Sin cosillas Pero no Es un otro No un fallo Sino una mierda Que los mochos No tan animados Con No tan Lo que es Actualizado A la 5.0 Hola Vámonos Vamos a ver A ver los vídeos Si le han mejorado Los vídeos A ver si le han mejorado Las animaciones Como sabemos Que hay animaciones En la web A ver si con la 5.0 Han actualizado Las animaciones O no Yo creo que no Yo creo que no Lo han actualizado Pero bueno Vamos a verlo Y Disfrutamos De una escena Pues Tachi Pues Siempre va Suido lento Va a faltar Siempre suido Va mal Vale No mola Esto es un fallo Que tiene muchas veces En los vídeos Del juego Y no es porque Lo tenga puesto En japonés Es que Es que Es que Pasa siempre Y no me mola Pues bueno Pues bueno Pues estamos Ni grisón Ciudad Bueno Ciudad Zona De Vanagurea Aquí vamos a hacer Muchas quests Aquí vamos a hacer Un porrón de quest De hecho 51 Ya cuando nos da Mucha quest De darlo acertado Para venir aquí Al 51 Que cuando se activan La gran mayoría De quest Una Bueno En gran parte De la gran mayoría De quest Luego según vamos Uy mira esto Esto porque aún no Aún no ha cargado Ahora Según vamos subiendo Y ver Se van abriendo Muchas más quests Pero la gran mayoría Ya se abren al 51 Como te vamos ahora Mucha quest nueva Pues mira Viene bien A este Vamos a dar Me va a aplicar Un par de cosas Chorradas Que le voy a decir Que no Y me va a dar Siete kilos Por la Por la fe Y este es la quest De ingresión De que mira Si he venido He ayudado Y me tendrá que dar Aunque me va a decir Que haga mierda Papoyoro Vamos a acabar Esta Pedazo De Este pedazo De El play Con chupa orza ¿Vale? Ah Verdad Que ya puedo empezar La Que ya no se pueden Empezar 50 El set De resuelta En el baño Esto recomiendo Hacerlo al 50 No Esto recomiendo Hacerlo Bueno Se podría hacer ahora Para empezar Si por qué no Por qué no Sí Por qué no Asingar 56 Solo hace falta Coger Y Seguí Seguí Haciendo Lo que uno Está haciendo Que pues Me muñe El temple Lo que sea Esto no Bueno Creo que este Podría ser Bueno Bueno Lo vamos a dejar Aquí por hoy ¿Vale? No me gusta nada El emotion De verdad Para correr Pero para normal Me gusta más que Te ha sido Lo suyo Su cosica Y eso En fin Pues ya Lo vamos a dejar Aquí por hoy Vale Con chupador Espero que os haya gustado Hemos subido a 51 Y seguramente Subamos a 52 53 En el siguiente episodio Porque Ahora hay un gran Cumulo de quest Y se hacen Perfectamente Fácil Rápido Y para toda la familia Como siempre digo Soy Kira Nos vemos en el siguiente vídeo Like favoritos Hasta la próxima Queremos mucho Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!